Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un municipio de la Comunidad Valenciana, Calpe, situado en la provincia de Alicante. Cuenta con unos 22.000 habitantes, el 47% de ellos aproximadamente son extranjeros. En ella se alza una mole majestuosa de 332 metros. El Peñón de Ifac, uno de los símbolos de la Costa Blanca. El Peñón de Ifac, declarado parque natural por la Generalitat Valenciana en 1987. En el municipio de Calpe se encuentran calas y playas de muy alta calidad. La arena es fina y también se encuentran las salinas de Calpe, donde se extrae sal desde la época romana. Reseñar las playas de arena fina de Calpe. Esta es la playa de la Fosa, situada al norte del municipio. Cuenta con una extensión de unos 2.000 metros. Otra de las playas de Calpe, también de arena fina, situada en la zona del casco urbano. Y cuenta con aproximadamente unos 2.000 metros. Esta es una imagen de las salinas de Calpe desde el Peñón. Son unas salinas que ocupan una depresión rellenada por depósitos alubriales cuaternarios. Bueno, pues esto ha sido todo sobre Calpe. Espero que les haya gustado. Y se suscriban al canal. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.